Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Soy Delson Danny Morales. Hoy le quiero hablar de... ¡Cambio! ¡Queremos cambio! ¿Hay alguna cosa, situación o hábito de su vida que le gustaría cambiar? Nuestra condición humana por el ambiente en que nos desarrollamos nos impone cambios. Algunos no son trascendentales, otros llegan sin buscarlos, unos más son propios de la sociedad que nos arropa con ellos sin dejarnos alternativa. Todos hacemos cambios. Cambiamos de canal en la televisión, cambiamos de ropa, cambiamos de look, cambiamos de barrio, cambiamos de ciudad, de país, cambiamos el billete, cambiamos el cepillo de dientes, el colchón, cambiamos de trabajo. Otros cambian de cónyuge, como cambiarse de calcetines, cambian de novios, cambian de llantas de los carros, cambian de celular, cambian de auto y también queremos cambiar de gobernantes. En estos cambios y muchos más, somos nosotros quienes de manera voluntaria los provocamos. Otros, como el cambio de nuestro cuerpo, llegan según la edad biológica que tengamos. Pasamos de bebés a niños, de niños a adolescentes y jóvenes, luego a adultos y ancianos. Son cambios ajenos a nuestra voluntad, pero llegan sin permiso. Los cambios son intrínsecos al ser humano. Esto lo saben los políticos y publicistas. Por eso en sus campañas electorales usan lemas alusivos al cambio. Obvio, son solo promesas porque ninguno de ellos ha logrado cambiar saludablemente la sociedad. Y si cambian algo, esos cambios van acompañados de vicios. A veces queremos cambiar ciertas situaciones, pero no podemos. Hay barreras infranqueables que nos impiden cambiar lo que queremos. No todos los cambios están a nuestro alcance. O dígame, ¿puede el ser humano por sus buenos esfuerzos cambiar su condición de pecado? Definitivamente no. ¿Y qué es pecado? Fallarle a Dios. Infringir su perfecta ley. ¿Y cómo la quebrantamos? Incumpliendo por lo menos uno de sus mandamientos. Ejemplo, no robar. ¿Ha robado así sea un alfiler? No mentir. ¿Ha dicho alguna mentira? No codiciar. ¿Ha deseado algo que no es suyo o a alguien? Si lo nota, en cosas tan sencillas hemos violado la ley de Dios. ¿Cuántas veces hemos intentado poner freno a estas acciones y no podemos? ¿Sabe por qué los cambios no se dan de manera sustancial en nuestra sociedad a pesar de que los políticos quieran cambios? Porque tanto el corazón de ellos como el de cada integrante del pueblo debe cambiar. Si el corazón de nosotros no cambia, no hay cambio. Siendo así, ¿quién puede regenerar el corazón de los seres humanos para provocar un verdadero cambio? Nadie, excepto Dios. Nosotros podemos hacer ciertas reformas, cambiar lo externo. Ezequiel 11, 19 y 20 dice, El cambio de esta ciudad, de este país, Comienza cuando usted, yo y los demás somos cambiados verdaderamente por Jesucristo, el Rey Libertador. De lo contrario, no esperemos cambios buenos y justos. Hasta la próxima.